Bueno, muchísimas gracias ver este auditorio lleno de gente, para mí esta es una experiencia realmente muy enriquecedora, contar con tantos amigos, con tantos colegas, con tantas personas que quieran escuchar un poco de nuestras vivencias, nuestras experiencias, tanto en áreas de desarrollo como en alto rendimiento. Estoy un poco nervioso, lo reconozco, pero bueno, les agradezco a todos y bueno, gracias por venir a todos y bueno, les pido un fuerte aplauso para sacar un poco esta broma. Bueno. Vamos a hacer un recorrido del alto rendimiento, empezando por el alto rendimiento, vamos a pasar por las áreas de desarrollo y vamos a ver cómo, qué podemos nosotros, como profes de educación física, como poder físico de tenis, inferir en el tenis de alto rendimiento. Se entrena como se pretende competir, vamos a la siguiente, Martín, vamos a ver tres variables distintas a analizar. Vamos a analizar un partido de tenis de alto rendimiento, vamos a... vamos a analizar distancia recorrida de un jugador profesional, todo esto en el ámbito de jugadores profesionales. Cantidad de bolas por punto jugado por cada jugador y la relación trabajo de pausa que ocurre en un partido de tenis. distancia recorrida. No es casual que haya puesto una pista de atletismo, yo vengo del atletismo y en mis inicios me contrataron a mí para que mis jugadores vivan en la filosofía de correr y yo como creía saber muchas cosas de entrenamiento, los hacía correr, o en esa época se estilaba hacer muchas pasadas, han vivenciado hacer pasadas de 400 metros, muchas pasadas de 400 metros, creyendo que con eso iba a mejorar la resistencia de un jugador profesional. Siguiente. Bien. Vamos a ver, este es un análisis que tenemos de la final de Roland Garros entre Murray y Djokovic, previo a la final que disputaron entre ellos dos, cada uno disputó 24 sets, perdón, uno disputó Murray disputó 24 sets, Djokovic disputó 19. Promedio de tiempo por set en el transcurso de todos los sets disputados, 40 y 44 minutos, y aquí empieza algo interesante para analizar. El promedio de la distancia recorrida por set es de apenas 700 y menos de 800 metros. Los jugadores de tenis, si bien es un deporte de resistencia, lo que determina hoy el tenis de alto rendimiento es la velocidad, la precisión en velocidad. No es tan determinante la resistencia, porque si tenés un sacador que te gana el punto en una acción de juego, en saque o en saque de primera bola, lo que es el área de resistencia queda limitada. La distancia recorrida total, esto es el total de distancia recorrida en 6 partidos, 17 kilómetros totales. Un jugador promedio corre, si hablamos a mejor de 3 sets, corre entre 3.000 y 3.200 metros. Estos dos recorrieron en todo el partido que duró un poco de 3 horas, que duró 4 sets, corrieron 3.200 kilómetros. ¿Es un deporte de resistencia? Es una gran pregunta que nos hacemos y que todavía la seguimos debatiendo internamente entre colegas. La cantidad de metros por punto, Murray recorrió 13 metros, Djokovic recorrió poquito menos, de promedio por punto. Siguiente. Acá es un dato más que me llama poderosamente la atención y cuál deberíamos hacer mucho y cambiar en Argentina para recuperar el valor y la forma de entrenar, sobre todo el tenis femenino. Acá hay un dato a tener en cuenta que las mujeres en los Grand Slam juegan al mejor de 3 sets, no juegan a 5 sets y ya disputaron menos sets. El promedio más o menos similar al de los hombres y acá un dato estadístico realmente importante, que las mejores del mundo corren menos que los hombres. Juegan más a tiros, juegan las primeras acciones del tenis, saque, devolución y primeras bolas, tienen una preponderancia extrema. Si bien me dirán, pero estas juegan a otra cosa. Tengo estadísticas de distintos torneos en distinto tipo de superficies y la distancia mayor recorrida por punto es de 12 metros. Acá no figura en esta placa, pero estas jugadoras recorrieron entre 6 y 7 metros de promedio por punto. La distancia total 8 kilómetros y 7 kilómetros 200. Cantidad de bolas por puntos. Ahí ahora vemos unos datos interesantes que está pasando ESPN cuando se disputan los Master 1000 de varones, que están poniendo la cantidad de pelotas disputadas entre ambos jugadores. A veces a mí me resulta un poco engañoso y que los profes a veces se confunden porque se dice puntos desarrollados entre 0 y 4 golpes, entre 5 y 9 golpes, que aparece en la estadística de FIEN, y entre más de 5 golpes. Pero lo llamativo es que es la cantidad de veces que pasa la pelota de un lado al otro. Nosotros acá vamos a analizar cantidad de bolas que impacta cada jugador. Ahora vemos en la estadística de este mismo partido en Roland Garros entre Djokovic y Murray, que son dos jugadores que sacan muy bien, que devuelven muy bien y que normalmente creemos que juegan puntos largos. Solamente entre saque y devolución se desarrollaron 20 puntos. Entre saque y devolución más un golpe, 17 puntos. ¿Vieron? Entre saque y saque más una bola, 17. Entre saque más dos bolas, 11. Más tres bolas, 1. Y así sucesivamente. El nudo del partido, si tuviese que trazar un círculo, es acá. Entre saque y devolución y hasta cuatro golpes. Esto representa casi el 80% de los puntos disputados en este partido. Y la mayoría de los puntos de los partidos profesionales, el 90% se desarrolla entre saque y devolución y dos y tres bolas. Ese es el promedio de puntos, de bolas jugadas por punto. Vamos a un nivel inferior, nivel challenger. Un jugador nuestro, Facundo Vagnis, contra Guido Pela. Grande Guido nos dio el segundo punto de la Davis. Fantástico. Vemos que la cantidad de acción... Acá esta barra son acciones de juego. Y vemos que... Y esta primer barra corresponde al saque. El saque, 25 acciones de punto se desarrollaron entre saque y devolución. 24 entre saque y devolución más un golpe. 15 entre saque y devolución más dos golpes. 4 entre saque y devolución y tres golpes. Saque y devolución y cuatro golpes. Les quiero decir que este fue un partido extremadamente durísimo, intenso desde lo físico. Y otro detalle colorido. Normalmente en el tenis prácticamente no existen acciones consecutivas de saque y devolución de más de cinco golpes. Vas a poner la anterior, Martín. En este partido hubo una acción que fue de saque y devolución y nueve golpes. Y una acción consecutiva de saque y devolución y seis golpes. Representó del total del partido solamente el 1,6%. Cuando la mayoría de los puntos se desarrollan acá. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para entender que el tenis es un deporte de precisión en velocidad. Y lo que determina que sean buenos o malos jugadores en resolver lo más rápido posible. Vamos a la relación trabajo-pausa. Hice un dibujito de un reloj para entender gráficamente cuánto es de tiempo neto de juego. Y todo esto es recuperación. Reglamentariamente, entre punto y punto, un jugador profesional tiene reglamentariamente 25 segundos de pausa. Cuando cambian de lado y van a hacer la pausa, tienen un minuto y medio de pausa. Cuando transcurre un set, tienen dos minutos de pausa. ¿Y por qué Iokovic pica tantas veces la pelota? ¿Por qué Nadal tiene todos esos tips antes de sacar? Porque los jugadores utilizan el máximo de tiempo para recuperarse y estar con toda la energía para el siguiente punto. Vamos a analizar ahora qué pasa en Argentina, qué pasa a través de cómo se entrena en Argentina. Nosotros con Tenis Federal hemos recorrido distintos puntos del país durante cuatro años. Tenemos la suerte de poder transmitirles y tener un diagnóstico generalizado de cómo se entrena en Argentina y después compararlo con lo que pasa en el circuito internacional. Y vemos, ver si nos acercamos o nos alejamos de lo que ocurre en el circuito internacional. El método tradicional argentino está muy basado en resultados históricos que nos ha dado resultados con la legión argentina, con más aún desde la época de Vilas, una época anterior. El entrenamiento está basado en un empirismo y no con una base por ahí más analítica. El entrenamiento está basado en la resistencia, en los formatos de entrenamiento se dispensa mucho tiempo en pegarle mucho a la bola, en sentir mucho a la bola, mucho volumen de peloteos e inmediatamente cuando un jugador erra, el entrenador le alimenta a la siguiente pelota. produce una alta, la densidad de la relación trabajo-pausa es alta, quiere decir que cuando termina una acción de juego inmediatamente se alimenta la bola para buscar que el jugador logre oxígeno y juegue cansado, a trabajar en volúmenes altos, lo que se tiende es a bajar la intensidad, a trabajar en intensidades submáximas para adaptarse a ese nivel de peloteos. normalmente vemos muchos desplazamientos lineales en el fondo de la cancha, de un lado hacia el otro. El saque, me llama mucho la atención, que el saque es no prioritario, es la primera acción que tenemos para generar un punto y en cualquier formato de cualquier academia del país, los últimos 10 minutos de entrenamiento, cuando el sistema nervioso del jugador está cansado, se realiza el saque, la devolución prácticamente no tiene, no se entrena en el formato tradicional o cuando se entrena, se entrena los dos o tres días previos a una competencia, pero no forma parte prioritaria de los trabajos de preparación. La preparación física, ámbito que me atañe a mí, se realiza en formato academia, fuera del horario de lo que es tenis, posterior al entrenamiento de tenis, y se realizan pocos entrenamientos de técnicas y posturas del tren inferior. Mucha cantidad, mucho volumen de trabajo y a veces poca calidad de desplazamientos y de técnicas. Con respecto a los requerimientos reales, el entrenamiento de tenis y el requerimiento real de tenis es un deporte de precisión en velocidad. La cantidad, existe una baja densidad, mostramos la torta que ocupaba la quinta o la sexta parte o la séptima parte a veces en partidos de mujeres, hay trabajo de alta intensidad y muchas recuperaciones. Máxima intensidad gestual, realizar la secuencia de movimientos con mucha calidad de desplazamientos. Los desplazamientos en el tenis son multidireccionales, de entradas y salidas, de cortes en B, cada vez que se puede, el jugador profesional intenta cortar cancha, no corre linealmente dos o tres metros detrás de la cancha. El saque es la primera acción para generar daño y ganar puntos en el tenis, prioritario en cualquier deportista que pretende estar en la elite mundial. La devolución es parte importantísima también para acercarnos al alto rendimiento, a las demandas del alto rendimiento. La preparación física se realiza antes, importante, durante la sesión de entrenamiento y después. Alto requerimiento físico-técnico, prevención de lesiones, que le va a hablar Marianito Seara después de programas preventivos lesiones y priorizar la calidad sobre la cantidad y cuando tenemos calidad, ahí sí, si tenemos calidad y le podemos meter volumen, mejor, pero la prioridad pasa por la calidad. Vamos a ver ahora el rol del preparador físico. Ir hacia un nuevo paradigma que sería reconocer y desarrollar los requerimientos reales del tenis, sobre eso estamos hablando ahora. El preparador físico es responsable junto al entrenador de lo que pasa en la cancha. Si el jugador se mueve o no se mueve es mi responsabilidad, es responsabilidad del preparador físico, es tanto o más responsable que el entrenador si se mueve o no se mueve dentro de la cancha. Encargado de reconocer, mejorar y desarrollar las técnicas de desplazamientos y postura de tren inferior, eso los invito a seguir capacitándose junto al entrenador de cuáles son los requerimientos de posturas, no es lo mismo la corrida para un atleta que la corrida para un jugador de tenis, no es lo mismo la corrida para un jugador de hockey que para un jugador de tenis. Si bien hay aspectos similares que se pueden transferir, pero cada deporte tiene su forma de desplazarse que nosotros como profes, como encargados de desarrollo de entrenamiento lo debemos reconocer. Incorporar patrones de observación gestual de la base biomecánica, Claudio después nos va a hablar de este tema, pero tenemos que entender que el sistema de observación parte del primer eslabón, que es el tobillo, rodilla y así hacia arriba, no al revés como el sistema tradicional que enseña a sentir la mano, a pegar, este es el último eslabón del golpe, hay una acción previa de desplazamiento que la cual tenemos que saber reconocer y Claudio nos va a deleitar después con la charla. evaluar y desarrollar programas preventivos de lesiones, eso lo tenemos que articular con los ginesiólogos que entienden el área deportiva, saber cuáles son los factores de riesgo e incorporarlos sistemáticamente dentro de las rutinas de entrenamiento para trabajar en forma ordenada. Y somos responsables de construir a la mejora directa del juego. Muchas veces yo también me equivocaba, que creía que si mi jugador mejoraba la aptitud física, mejoraba todos mis test, mejoraba mis test de fuerza, mejoraba mis test de resistencia, mejoraba mis test de velocidad, iba a jugar mejor al tenis. Y nosotros tenemos que construir, podemos contribuir a la mejora directa del juego entendiendo de qué se trata el tenis y comprendiendo cuáles son los requerimientos reales. Este es un gran atleta, es un gran atleta, es un gran atleta, es un gran atleta, jugador de tenis, ¿no? Es un jugador top 20, se llama Nick Kyrgios. Cuando tenía, cuando era más chico, era este jugador. Y lo que me llama poderosamente la atención es esta foto, este chico es este. Creo que cualquier profe tiene en su academia, en su lugar de origen, un chico como este. Y se transformó, se transforma en un gran atleta. Disculpenme, me puse un poco de nervios. Esto lo aprendí en el profesorado de Educación Física y bueno, hacia esto apunta mi disertación. Muchísimas gracias por la atención. No te vayas. Qué lindo que te emociones contando una historia, viendo un jugador que no es tuyo, pero que lógicamente que sabes que a través de la preparación física y lógicamente todos los conocimientos que ustedes le pueden inculcar a un jugador después se convierte en lo que es. Sí, así es. Todos nos emocionamos con tus lágrimas. Gracias. Eso es lo que queremos transmitir, mucha pasión. Somos profes y bueno, nada, involucramiento y bueno, compromiso con la carrera. Comprometernos más con cada acción que hagamos todos los días. Gracias, Cristiano.